Estamos presentes, Escuela Primaria y Secundaria, Escuela Nuestra Señora del Rosario, Nivel Inicial, Los Tres Reyes Magos y toda la comunidad educativa. Más la gente de tránsito acompañándonos en un proyecto titulado Un Cambio en la Cultura Vial, que después Ariel va a explicar un poquito el origen del proyecto. Resulta necesario preguntarnos acerca de las posibilidades de la educación vial y de la función de las escuelas y los docentes al respecto. ¿Podemos implicarnos e implicar a las nuevas generaciones en un cambio de actitud a la hora de transitar por la vía pública? ¿Corresponde a las escuelas abrir un espacio de reflexión sobre la circulación, el tránsito, los accidentes viales? Nosotros sostenemos que las escuelas tienen responsabilidad en la educación de las jóvenes generaciones y en ese sentido la respuesta es afirmativa. Las escuelas y sus docentes están en condiciones de realizar un importante aporte a la sociedad que será complementario al que pueda realizarse a través de otras instituciones, abriendo múltiples espacios y propuestas para la educación vial de sus alumnos. Con el proyecto Un Cambio en la Cultura Vial se pretende formar ciudadanos responsables, reflexivos y comprometidos. Como parte de este proyecto hoy se realizará la colocación de cartelera vial y pintada de cordones y sendas peatonales, agradeciendo la presencia de los inspectores de tránsito, las familias, docentes y alumnos. Y un agradecimiento especial a la firma Corteva, ex-pioner y a las profesoras que llevaron a cabo este proyecto, Mónica Moyano, Natalia Ignora y Valeria Berdol-Hack. Bueno, el proyecto surge en sexto de la escuela secundaria, junto a las profesoras Mónica Moyano, Valeria Berdol-Hack y Natalia Ignora. Se desarrolló la teoría de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, y se trabajó siempre en conjunto con la empresa Corteva. Bueno, contame un poquito lo importante o la importancia que tiene este tipo de proyectos en instituciones educativas. Lo importante ahora sería que todos tomemos conciencia y respetemos lo que se está colocando, lo que se está pintando. Creo que ahora falta eso, el municipio puso lo suyo, la empresa Corteva también, los chicos. También ahora falta de todos respetar un poquito más la norma de tránsito, que ingreso y salida es bastante desordenado. Días, hay mucho desorden, eso sería. Y además, lo importante que es la educación de este tipo en niños muy pequeños. Porque en realidad ellos son los que transmiten a las familias, o les pedimos que transmitan. Lo que decía Ariel con respecto a... es caótico el tránsito, hace unos días nos tuvimos que acercar para pedir ayuda. Yo creo que si se vuelve a los valores de responsabilidad, respeto y empatía, esto estaría resuelto. Así que, bueno, esperemos que los chicos puedan transmitir y que los papás acompañen en esto y se eviten accidentes y malos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!